Recibe el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF de Zapotlán le Grande, ropa y cobijas en buen estado para las personas que lo necesitan en esta época invernal. Julián Hernández Crisanto, jefe de proyectos del DIF municipal, comenta que esta recolección se basa en tres áreas, una en donde destinan la ropa peix a la penal, específicamente a las mujeres, otra en época invernal y por último de manera permanente en las colonias de atención prioritaria de Zapotlán. Cerca de 29 mujeres se encuentran recluidas aquí en la penal y de esas solo una recibe visita constantemente, estamos diciendo que 28 no tienen acceso a las cuestiones más básicas del ser humano, ese es el primer rubro sobre el cual trabajamos, el segundo es para esta temporada invernal, creamos una campaña con intención de que las personas que viven en la periferia, sobre todo de la ciudad, puedan tener las condiciones mínimas de resguardo y abrigo. Por último, lo que hacemos son brigadas a lo largo de todo el año. Hemos identificado, nosotros tenemos aproximadamente 13 colonias en zonas AP, que son consideradas zonas de atención prioritaria por la sede de Sol, las cuales las personas que viven en estas colonias pues sufren de alto grado de marginación económica y social. Agrega Hernández Crisanto, que durante estos días en diversos puntos de la ciudad, entregarán ropa, juguetes y a su vez aprovecharán para realizar una posada en estas comunidades. El jueves a las 12 del día, te comentaba, en Pueblos de Jalisco vamos a hacer la entrega de ropa y vamos a hacer la entrega de juguetes. El viernes a las 11 de la mañana vamos a estar ingresando a la penal para hacer también adentro una posada, una fiesta, llevarles detalles que hemos reunido con los voluntarios a las 11 de la mañana. Posteriormente a las 5 de la tarde estamos en la colonia Pablo Luis Juan y Chuluapan entregando también regalos, juguetes y ropa. El domingo vamos a tener la posada municipal, a partir de las 6 de la tarde va a ser en Plaza Las Fuentes, en el cual tendremos entrega de ropa, la que tengamos en ese entonces, entrega de juguetes y se les van a brindar algunos regalos a las personas que asistan. Y por último, el miércoles 21 en la colonia El Tinaco vamos a estar también a las 12 del día entregando juguetes y entregando ropa. Actualmente reciben ropa en la pista de hielo, los fines de semana frente a presidencia y de forma permanente en las instalaciones del DIF municipal. En Zapotlán de Grande, Señal Informativa, Isabel González.